Básicamente se trata, como ya es de público conocimiento, de tres denuncias administrativas que realizan agentes de la administración, que se les ha dado curso a través de la Dirección de Recursos Humanos y esta asesoría produció un dictamen en donde se le ha informado al Intendente la situación de los hechos que han plasmado cada una de las denunciantes y básicamente se recomienda la puesta en conocimiento, así como también lo establece la nota de elevación por parte del señor Intendente al Consejo Deliberante, para que el Consejo Deliberante estime y tome las medidas que crea que corresponden. ¿Qué especifican estas denuncias? ¿Qué dicen? Se tratan de denuncias realizadas por agentes de la administración y en otro caso por parte de una funcionaria basadas en destratos, en malos tratos por parte de la miembro del Tribunal de Cuentas, doctora Felamine. Bien, ¿qué puede llegar a pasar, doctora, con esta situación? La gente se pregunta ¿qué sigue ahora? Esto va al Consejo Deliberante. ¿Y qué pasa? Bueno, el Ejecutivo no puede tomar ninguna decisión al respecto ni aplicar ninguna sanción. ¿No prevé nada la carta orgánica frente a esto? No, no, porque el Ejecutivo no tiene prerrogativas disciplinarias sobre los miembros del Tribunal de Cuentas. Siempre el órgano que ejerce este control y eventuales pedidos de informes y demás es pura y exclusivamente el Poder Legislativo, es decir, el Consejo Deliberante. De la misma manera que tiene esa prerrogativa con los miembros del Tribunal de Cuentas, también la tiene con los miembros del Ejecutivo, por supuesto. Es el que puede llamar, pedir informes, hacer como si se tratara de llamados de atención, solicitar juicio político y demás. Hay un comunicado de la señora Flamini que por lo menos está en las redes, se dio a conocer. ¿Ustedes les llegó? ¿Lo tiene el Intendente? Nosotros hemos tomado conocimiento justamente a través de las redes sociales. Me parece que en el comunicado lo estimo, a ver, lo interpreto como un reconocimiento, ya que pide disculpas. La doctora sí ha herido alguna susceptibilidad, habla también de algún tipo de templanza muchas veces requerida y no lograda. No tilda de falaces ni califica de falsas a las denuncias, sino que esto sí yo lo destaco como lamentable, por calificarlas de tendenciosas y exageradas. O sea, destaco que por un lado no las tildas de falsas, pero por el otro lado sí de tendenciosas y exageradas. Pura y exclusivamente basándose en que las personas afectadas se tratarían, serían de reconocer a militancia de la Unión Cívica Radical, lo cual es inanalizable. Precisamente la última pregunta, y ya más íntimamente, digamos, ligado al seno del gobierno de la ciudad de la falda y tu proximidad con el Intendente y ser del círculo más íntimo del Intendente, ¿cómo se está viviendo esta situación ya más en lo político? Se la vive, bueno, con la tranquilidad de realmente tomar cartas en el asunto y de cumplir con el deber que tiene el Intendente, fundamentalmente de dar trámite a cualquier cuestión que pueda presentar un agente de la administración, que es su obligación darle trámite. Y la verdad es que lamentable la calificación, justamente en eso sí, se coincide como de tendenciosa, es lamentable, porque la verdad es que estamos en contra de cualquier destrato, en esta administración siempre se propugna, y además es de público conocimiento la gente cuando viene acá, siempre lo nota, el buen clima laboral, el compañerismo, entonces la verdad es que cuando una persona llega al punto de poner en conocimiento a la autoridad algún tipo de destrato o como lo califican cada una de las denunciantes, encima sufrir una revictimización porque simplemente son cercanas, afiliados o militantes de un partido político, eso se lo ha tomado con algo de tristeza, pero el resto con la tranquilidad absoluta de estar cumpliendo las funciones como corresponden. Gracias.